El Área de Salud de la Casa Costarricense de Seguro Social en Pérez, Celedón, continúa con sus jornadas de aplicación de vacunas esta semana del 20 al 23 de septiembre, para que tenga muy en cuenta la población quienes tengan que aplicarse la vacuna contra la influenza o COVID-19. En el vacunatorio en San Isidro del General atenderán hasta el jueves en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes estarán de 9 de la mañana a 12 de mediodía. En el Eváis de Barú estarán el próximo jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía. En el Eváis de Río Nuevo estarán el jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía. En el Eváis de Palmares estará también atendiendo la población ambos días en ese horario. En el Eváis de Villa Ligia atenderán el jueves de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía y posteriormente de 3 a 6 y media de la tarde. En la Casa de Salud de Lomas de Cocoría atenderán el jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en el Eváis de La Palmares estarán el viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía. En todos los puestos se aplican la primera, segunda, tercera y cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19, la cuarta dosis para toda persona mayor de 18 años y para las personas entre 12 y 17 años que son inmunosuprimidos siempre que hayan cumplido los cuatro meses de que se aplicaron la tercera dosis. En los puestos estará disponible la vacuna contra la influenza para toda persona con o sin factores de riesgo hasta agotar existencias. Así que estos detalles importantes para que lo tengan muy en cuenta en el caso de la población para que se acerque a vacunar. Y les brindamos también los horarios y lugares para la vacunación pediática. En el vacunatorio de San Isidro del General estarán hasta el jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía. En el Eváis de Palmares estarán el jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Y el tercer lugar donde se tienen disponibles es en el Eváis de Villaligia el jueves de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y el viernes en dos horarios de 9 de la mañana a 12 de mediodía y de 3 a 6 y media de la tarde. Así que es importante también para que lo tengan muy en cuenta los usuarios de que se continúa por supuesto con la vacunación contra COVID-19 y la influenza. ¡Gracias!